Bueno pues, aquí nos vemos otra vez y antes de comenzar el video va a ser el principal del remix Mix 7 a lo 1 clásica Así que como no tengo tiempo cuando se acabe el video te voy a decir todo y con detalles Antes tanto vamos a buscar el primer atuendo y es bonito Bonito a los tiempos que no te he sacado, pero tú tienes que acompañarme así mismo como siempre Así que vamos El principal remix mix 7 Yo me conecto al celular puede ser en el propio WhatsApp o puede ser en el propio Hangush o en el Messenger de FB Yo me busco una chamita Me busco una damita que yo ni le conozco, yo casi dita Y yo le comienzo a poner lo típico, el hola y como estas y donde vives Yo le pongo cuantos años tienes tu amiga, donde tu vives, eso es lo típico que pone Le pongo donde vives y ella me responde, algunas dejan en visto Otros van con el audio micrófono, otros se comunican con stickers, otros con tics que no se que es eso Pero yo me comunico con letras, nunca le pondrás que quiero hacerte el amor Ni hola amor, ni hola mi amor, porque esa chama te saca la mierda Y ella no quiere hablar nada con ti Te coge y te bloquea y ni más con ella Hola, yo, hola, 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 hola Hola, hola involucse Halo, 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 Halo llámame y bueno pues como el video no fue tan largo solo tengo que decirte que esto es una clásica principal del remix mix 7 a lo seguidme en mis redes sociales suscribirse y dale like nos vemos para la próxima y se me cuidan yo aquí otra vez con un hito va a haber más cosas entretenidas para sacarles a ustedes mi gente y los videos no van a ser largos así que los vemos chao